Esta es una producción que hicimos para el año 2017, para el 50 aniversario del asesinato del Che. Viajamos con Juan Martín Guevara, con su hermano, el hermano menor. Viajamos a Bolivia y recorrimos los lugares principales, La Higuera, Valle Grande, donde se hizo el acto de reconocimiento, bueno, de recuerdo del 50 aniversario. Bueno, fue una producción, fue una linda, interesante hacerlo, porque bueno, nosotros lo grabamos, yo lo entrevisté durante todo el viaje, entonces fuimos recorriendo los lugares mientras lo íbamos entrevistando a él. Así que bueno, salieron testimonios bastante originales y frescos del propio viaje. Y bueno, realmente fue muy importante el apoyo de CLATE, que es la confederación de sindicatos a nivel Latinoamérica y Caribe, de sindicatos estatales, que bueno, que nos apoyó para realizarlo. Y a su vez también tuvimos la compañía del presidente de CLATE, que nos acompañó en ese viaje. Así que fue una linda experiencia que espero compartir, que vamos a compartir hoy a la tarde.